Bueno, señoras y señores, seguimos desde Droguería con Subsidio. Para todos los que van pasando, mis amigos, les queremos recomendar para todos también los que nos vengan a través de las redes sociales. En este 30, 30, 30, 30, 30 de diciembre de 2021 se acaba el año y nosotros continuamos, cerramos con broche de oro este 2021 con promociones maravillosas. Recuerda, 25% de descuento. Ella aprovecha el 25% de descuento en los siguientes medicamentos. Medicamentos relacionados con hipertensión y cuidado cardiovascular, cuidado respiratorio, sistema nervioso central, terapia hormonal, salud sexual y reproductiva, dermatológicos y además osteoporosis. Estos medicamentos vienen con el 25% de descuento solo por hoy. Aprovecha, usted que está en su casa y nos está viendo a través de las redes sociales, usted que va pasando en el vehículo, usted que está trabajando por el sector, para todos en general. Vamos, anímate. 25% de descuento en los medicamentos mencionados. Además, tenemos servicio a domicilio. Le llevamos su pedido a la puerta de su casa. Recuerda, estamos acá en Ocean Tower, carrera 53 con calle 82 en Barranquilla. 82, 86. Sí, señores, aquí estamos en la ciudad de Barranquilla con esta promoción maravillosa. ¡Te esperamos! ¡Brotería con subsidio!